Tengo 48 horas para descubrir qué esconden en las Rías Baisas. Marisco, lamprea, vino, cocido... Estoy hambriento de experiencias y nunca mejor dicho. Me he venido hasta la Linn, el capital indiscutible del cocido. ¡Cocido rico! ¡Niam, ñam! ¡Qué ganas de probarlo! Y hemos entrado hasta la cocina. Ya os digo, está buenísima. No os perdáis la fiesta del cocido de la Linn, a finales de febrero. La fervenza de Atocha, la más alta de toda Galicia. Argo es la capital de la lamprea. Colocan unas redes entre estas piedras y capturan la lamprea río a río. Aquí llega la lamprea de Galicia. El último fin de semana de abril, fiesta de la lamprea en Argo. En estas viñas del Rosal, las laderas protegen la uva del viento. Llegamos a la desembocadura del Miño. ¿Y sabéis qué es esto? Son cetarias, viveros naturales que llevan aquí muchos, muchos años. Buenos días desde la ría de Vigo. Ahora voy a coger un barquito para ir hasta la isla de San Simón. Y ya no sé nadar, ¿eh? Llegamos a las bateas. Muy bien. Muchas gracias. Aquí vamos a probar una ostra de Rías Baizas. Rica, rica, rica. Buena, buena, buena. He conseguido mis mejillones. Hoy Charo va a enseñarme cómo llegan las almejas a nuestra mesa. ¿Clavas? Sí. Y da golpe. Pero prueba ahí para... Por lo menos ya no digo nada. Primera almeja encontrada en las Rías Baizas gallegas. Esto es un auténtico buey de mar. Y ya veis qué centollos más hermosos. Hay que volver a Ogro en octubre para la fiesta del marisco. Estoy en Cambados y aquí, durante las festas de Albariño, se celebra la coronación de los caballeros y de las damas. Y ahora, tiempo de Albariño.